¿Qué es la Universidad Nacional de Cuyo? Nosotros venimos de la Universidad Nacional de Cuyo. Yo particularmente pertenezco a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, soy socióloga y también participamos en un equipo de coordinadores, hemos venido así como equipo de coordinadores de ingreso de las distintas unidades académicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Creo que tenemos las problemáticas semejantes que tienen todas las universidades en este sentido, en un contexto particular en este momento de una embestida muy fuerte contra la educación pública, entonces tratando de garantizar las mejores condiciones para que los estudiantes no solamente puedan ingresar a la facultad, sino que puedan permanecer y además egresar de la universidad, que es todo un desafío. Nosotros tenemos una diversidad importante dentro de las unidades académicas, es decir, no hay un solo tipo de ingreso a la universidad, sino que las diferentes unidades académicas tienen diversos tipos de ingresos y bueno, atravesamos creo que las mismas tensiones y las vamos resolviendo de manera diversa a veces también. Pero en este momento nosotros como universidad estamos trabajando en una reforma de la normativa que regula el ingreso a la Universidad Nacional de Cuyo y bueno, estamos tratando de colaborativamente ir pensando todas estas tensiones y estas situaciones que se nos van presentando en la vida cotidiana en las facultades.